Siento que me voy a caer. Esto está muy intenso. ¿Ya llegué? Estoy perdido, muy perdido. Ya estoy llegando a las escalas. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? No sé, confundido. Sí, había visto uno. No. Creo que ellos están más contentos que los estudiantes que pueden ver y que tienen todos sus sentidos. Ellos se la disfrutaron más cuando entraron. No. 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 No.